Es urgente que países de la región centroamericana adopten medidas de protección hacia la cantidad de migrantes que van a su paso en busca del sueño americano, dijo la socióloga Marlene Chow. Es urgente, hoy más que nunca es urgente que se pongan en práctica las medidas para la protección de los migrantes en Centroamérica y esto no es ninguna improvisación de los estados, sino que hay leyes internacionales, hay leyes nacionales, hay convenios que los gobiernos han suscrito en relación a las migraciones. El caso de Nicaragua que se ha convertido en una situación verdaderamente urgente y que es la experiencia que nosotros estamos viviendo, lo que nos indica que no hay una preocupación por el cumplimiento de las normas de protección y que tienen que ver con ver que esa gente que va ahí caminando son seres humanos y que tienen derechos humanos. La salud, por ejemplo. Chow indicó que es necesario analizar las causas de la migración de cada país. Es vista como un problema del que quieren salir rápidamente y más parece un tipo de control, desde que salen hasta que llegan a su sitio de destino, más parecen medidas de control y más bien control policial. Entonces, esta situación de no terminar de ver a los migrantes como seres humanos y de no tener el interés de ver cuáles son las causas de la migración, hace que esta situación de los migrantes sea verdaderamente un problema tremendo en Centroamérica. Vemos pues como se va como viendo como normal, que se ahogan en el río Bravo, que mueran en accidentes, que queden las familias totalmente desarticuladas ante la vista y paciencia de los estados. Noticias 12, Darlene Tellez.